Chabal Sácero, continuamos en el Parlamento de la Hacienda de la Hacienda. Hace algún momento conversamos con el parlamentario oficialista Segundo Montalvo Cubas. Esto es lo que dijo referente a esta problemática, sobre todo de los chats que involucran al Ministro de Salud, pero también la problemática del presidente Pedro Castillo. Si ven algo de responsabilidad, se lo sanciona con todo el precio de la ley. ¿Qué debe hacer el presidente para evitar que personalidades dañan no solamente su imagen al gobierno, al Perú y a su propio partido? Bueno, yo creo que aquí las reuniones deben ser públicas, no deben ser secretas. La Contraloría pidió precisamente al señor Nelson Chac, usted se acuerda que pidió, que por favor sea un mejor registro, que todo sea en palacio, que todo sea digitalizado al máximo y no se vaya el señor a Cerratea, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que debe ser así, pero también nosotros debemos fiscalizar, todos los congresistas debemos fiscalizar a la Contraloría. También es algo importante para llevar transferencia en todos los entes del Estado. ¿Cómo ve la chamba del señor Chac? Bueno, estamos viendo, por ejemplo, ahora yo soy de la región Amazonas, cuatro meses va a estar en la región Amazonas, la Contraloría General de la República. Esperemos que se haga su trabajo, un trabajo transparente a favor de todos los peruanos. Ahora, a usted, respecto al caso de Cerratea, lo invitaron tal vez, como es de Perú Libre, lo invitaron a comer algún potaje cajamarquino ahí en la casa de Breña. Se lo pregunto porque hace rato Edgar Tello nos comentó que alrededor de la bancada la gente efectivamente ha degustado algunos potajes por el señor de Cajamarca, el señor. Bueno, eso lo tendrá que declarar el presidente. Si se fue a comer un potaje, el presidente tendrá que manifestar al respecto, ¿no? ¿Se ha invitado alguna vez? No, no, no he sido invitado. ¿Ale parece? Ha dicho que se ha disfrutado de una buena comida. No, por eso le digo, los congresistas que han participado, de repente yo no he estado acá presente, he estado en mi región y les conozco, ¿no? Si se encuentra un acto de corrupción, sea quien sea, que se sancione con todo el peso de la ley. No, a nadie, a nadie. Ni al propio presidente, entonces. Ni al propio presidente de la República. No brindamos a nadie. Aquí el trabajo es transparente. ¿Por qué? Porque seguimos en esa misma línea del Partido Político Perú Libre y siempre de las expresiones del presidente de Pedro Castillo no robarle 10 céntimos al Estado peruano. Muchas gracias. ¿Usted a quién le sigue, al señor Vladimir Cerrón o al presidente Castillo? No, nosotros somos seguidores de la transparencia y estamos al lado del pueblo, ¿no? No, somos del Partido Perú Libre. Somos del Partido Perú Libre. Por eso, si se encuentra responsabilidad a algún militante, algún congresista de Perú Libre, a cualquiera responsabilidad comprobada con una investigación, que se lo sancione con todo el peso de la ley.